En oración al Señor 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 Júntase por siempre, oh Dios Tu voluntad Aquello que pedimos Al Señor Con fe Dios siempre sabe Cómo desvanecer Delante de su majestad Unidos en verdad Clamamos con mayor fervor Dios nos oirá Nuestra voz Escuchará Si con fe nos acercamos A sus pies Santo es nuestro Dios Grande su poder Nuestro corazón Humilde en aflicción Entregamos al Señor Júntase por siempre, oh Dios Tu voluntad Tu voluntad Nuestro Dios Nuestro Dios Grande su poder Nuestro corazón Nuestro corazón Humilde en aflicción Nuestro corazón Cúntase por siempre, oh Dios Cúntase por siempre, oh Dios Tu voluntad Cúntase por siempre, oh Dios Tu voluntad